Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, y conozcas personas más buenas, que te des lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo, cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a pagarlas, amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a pagarlas, ojalá que te vaya bonito. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos, quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos, esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras, qué difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas, esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos, no te agaches, ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos, y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Se me acabó la fuerza, de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita, como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto, y te me vas ahorita, y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo, vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte, en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza, rebasar la meta, y se abandona todo, lo que se ha tenido, como tú traes el alma, con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo, y hasta me das tu olvido, y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo, vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte, en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, te solté la rienda. Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla, se está muriendo mi corazón, que trato de consolarme, bebiendo como un cobarde, que ya no puede, con su dolor. Su ausencia me está matando, no puedo seguir soñando, que un día de tantos, vendrán hasta a mí. Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde, que la ofendí. No me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor, si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. El tiempo que va corriendo, al irse me va diciendo, que ya no debo volverla a ver, y yo que la quiero tanto, quisiera calmar mi llanto, pero es inútil, no puede ser. dolor como el mío, tan triste, no puede existir, ni existe, y es que la quiero, con devoción. Por eso le estoy rogando, por eso le estoy cantando, cantando lo que me manda mi corazón. Y no me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor, si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, y conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarla. Amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas, ojalá que te vaya bonito. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos, quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos, esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras, qué difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas, esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos, y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores, tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita, como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto, y te me vas ahorita, y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo, vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte, en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza, rebasar la meta, y se abandona todo, lo que se ha tenido, como tú traes el alma, con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo, y hasta me das tu olvido, y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo, vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar, con tu llanto, y has de querer mirarte, en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, te solté la rienda. Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla, se está muriendo, mi corazón, que trato de consolarme, bebiendo como un cobarde, que ya no puede, con su dolor, su ausencia me está matando, no puedo seguir soñando, no puedo seguir soñando, que un día de tantos, vendrás a mí. Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde, que la ofendí. No me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor, si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. El tiempo que va corriendo, al irse me va diciendo, que ya no debo volverla a ver, y yo que la quiero tanto, Quisiera calmar mi llanto, pero es inútil, no puede ser. Dolor como el mío, tan triste, no puede existir, ni existe, y es que la quiero, con devocío. Por eso le estoy rogando, por eso le estoy cantando, lo que me manda mi corazón. Y no me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor, si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.